Hola, ¿cómo están? Sí, es un departamento, es un departamento totalmente nuevo, les tocaría estrenar y está en renta. Esta es la puerta principal, no la abrimos porque están todavía terminando algunos detalles del área común, porque les decía, es un departamento totalmente nuevo, este es el área de la cocina, me gusta esa combinación de colores entre piso, barra y los tonos de la madera de acá, creo que luce bien, se ve elegante, se ve de muy buen gusto, su parrilla, el espacio para el refrigerador, toma de corriente, toma de agua, horno, el espacio para el microondas y de este lado tenemos su tarja doble. Y de este lado tenemos su alacena, una muy buena alacena, el área de lavado o servicio y de acá tenemos más espacio para guardar todo esto. Y vean, hasta esta parte entra el sol, que ya se está como que oscureciendo, ya es tardecillo, pero vean, tenemos aquí esta terraza que nos da perfecta iluminación a toda esta zona que es el espacio de sala y comedor. La lámpara, ¿qué tal? Padre, ¿no? Sí, sí roba la mirada esa lamparita que se ve muy muy bien. De este lado tenemos una bodeguita muy funcional, por si quieran guardar ahí algo. Ahorita salimos a la terraza, vamos a continuar viendo el resto del depa. Acá tenemos el medio baño de visita, vean, ya tenemos aquí lavabo, espejo, lámpara. ¿Está parada con lámpara? Vean, ¿qué tal? Me gusta. Digo, este es el medio baño de visitas. Son 180 metros, entonces está muy muy bien. La realidad es que no está nada pequeño el departamento. Esto que ven aquí, perdónenme, me voy a regresar dos segundos. Y esto que ven acá es porque tenemos piso radiante en todo el departamento. Con esos controles vamos poniendo la temperatura que queramos en todo, todo el departamento. Esta es la recámara principal, vean, tiene muy muy buen espacio. ¿Sabe? Perfecto, una cama king size. Sí, sí nos da la pantalla ahí, ya tenemos ahí la instalación. También, un dato importante, ya tiene persianas, vean. Y eso, está padre. Así es que creo que vale la pena mencionarlo. El espacio es muy muy bueno. Sí, sí nos caben los dos burós, su cama king size. De este lado tenemos el vestido, nada mal. Y su baño. Tenemos iluminación y ventilación acá. Y ya su lavabo. Y su espejo con su lámpara también. Vean. Hacia acá. ¿Qué tenemos? Vámonos para acá. Hacia acá está la otra recámara secundaria. También tiene un pequeño balcón, si se dan cuenta. Su clóset. Que también está de muy buen tamaño. Aquí sí pueden meter una cama queen. O sea, sí, sí les cabe perfecto. Posiblemente una king también. Les quedaría un poquito justo. Esto dependerá mucho del tamaño de sus burós. Pero la realidad es que está muy amplia también. Se me hace una muy buena recámara. Igual ya persianas. Aquí ya se ve todo. El espacio para la tele. Tenemos aquí. Como pues quien está. Usar, perdón. Como escritorio. Y su baño. Bien. Tenemos tres recámaras. Las tres con baño. Está padre. Porque obvio. Eso nos da total, total libertad y privacidad. Entonces tenemos dos lugares de estacionamiento. El espacio de sala, comedor, cocina. La cocina está padre. Ya vieron la cocina integral con su barrita. El área de servicio. Las tres recámaras. Esta es la otra recámara junior. Que también, sí, les cabe una cama queen. Les digo, la verdad, está una king. Dependerá mucho el tema del tamaño de los burós, como les mencionaba. Pero yo creo que sí, sí les pudiera caber una cama king. También su balconcito acá. Y su baño. Que también ya tiene muy buenos acabados. Su cristal templado. Iluminación natural. Les digo, ahorita justo, justo estamos en la hora que se empieza a oscurecer. Entonces, si se dan cuenta, veíamos hasta donde llegaba el sol hace unos minutos, segundos. Y bueno, pues ahora ya tenemos aquí esta parte. Aquí, a lo mejor van a empezar a escuchar un poquito de ruido. Pero, vean qué padre imagen. Qué buen atardecer, eh. Ya vieron. Se va ocultando el sol. Y se ve bastante, bastante bien. Me estoy tardando unos segundos porque estamos abriendo aquí. Esto abre perfectamente todo, todo el espacio. Y se ve la terraza. Que como se darán cuenta, tenemos una pérgola aquí. Para tener esta área totalmente viable, como para una mesita, jardín, una chiquita. Si está padre, poder tener este espacio al aire libre. Y contar con estos espacios. Este conjunto es nuevo. Tenemos dos lugares de estacionamiento. Y tenemos áreas comunes. Tenemos una gran, gran área verde para trotapistas. Hacer un poco de yoga. Tenemos ahí sus baños. Casa club. También tenemos, sí, un pequeño saloncito de fiestas. Y vean, vean cómo se ve el lugar. Si se dan cuenta, sí, empezó a hacer un poquito de ruido. Vamos. Hacer la comparación en cuanto llegamos. Que lo abrimos. Y no se escuchaba nada de apoyo. Queda perfectamente cerrado. Así es que. Creo que va a ser un muy, muy buen espacio para evitar. Digo, son 180 metros. Entonces, no está nada, nada pequeño. Ojalá le sea totalmente funcional. Listo. Cerramos. Y vean. Disminuyó considerablemente el ruido. Y seguimos teniendo un muy, muy buen espacio. Veamos qué tal se ve. Ya prendimos otra luz acá. Aquí un poco más. Así es que, bueno, pues. Les recuerdo, nuestro número de contacto, 7224-74564. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensajito vía WhatsApp. Con todo gusto les atendemos. Les damos cualquier información. Y sí. Departamento en renta en Metepec, Estado de México. Totalmente nuevo para estrenar. Así es que. Les dejamos en los comentarios todas las amenidades con las que va a contar el lugar. Para que lo tomen en cuenta. Que estén muy bien. Que les vaya excelente. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!